5, aquí es que la baile, la gente Ya llegué, preciosa muñequita, vamos a bailar Bailando en caderas, te voy a enseñar Te voy a mirar, te voy a mirar Las caderas, te voy a mirar Toca caderas, para, que vale este ritmo Caliente, toca caderas, para, bailando de espalda De frente, toca caderas, para, moviendo tu cuerpo Caliente, toca caderas, para, que el carabaile La gente Deca de caderas, voy a bailar Deca de caderas, voy a bailar Deca de caderas, voy a bailar Ya llegué, preciosa muñequita, vamos a bailar Bailando cadera, no te voy a enseñar Chocadera sin parra, bailando espalda, de frente Chocadera sin parra, bailando tu cuerpo, caliente Chocadera sin parra, si es que no baile, caliente Y nos vamos contando Uno, dos, tres, cuatro Deca de cadera, eso voy a bailar Saludos a la morrita, compadre